Otros temas en discusión. Uno de los temas en discusión era el transporte. ¿Se logró algún avance con el tema del transporte? El mes pasado tuvimos una reunión con el director del hospital, porque en la reunión con el doctor Mango, con el director de la Universidad de Salud, él se compromete a que tiene el móvil. El mes pasado hablamos con él y dijo que el móvil estaba en reparación. Pero ya estaba próximo a salir. Estos últimos días no nos hemos comunicado con él para ver qué es lo que pasó. Pero yo ya lo doy por hecho. Yo creo que ya el móvil está arreglado porque él nos dijo que estaba a punto de salir y que el dinero estaba para la reparación. ¿Qué transporte va a hacer ese móvil? Va a ser una combi. Una combi, no sé si tiene 10 o 12 asientos para trasladar pacientes. ¿Y va a ir todos los días a Neuquén? No. Ahí sería un trabajo coordinar con Neuquén para que determinado día, uno, dos días o tres días a la semana, la combi vaya a Neuquén y no que tenga que viajar todos los días. Y ahí coordinar con los centros de aplicación de rayos o lo que sea, coordinar para que los pacientes con el cuerpo de la sanguíncul vayan ese día, tengan turno ese día. Coordinar. Que tampoco es difícil.